En Corea, cuando hacemos popó, cuando cagamos, no necesitamos papel. ¿Sabes por qué? ¿Por qué es? Porque todo baño trae su máquina de limpiar agua. O sea, desde niño yo, cuando me siento así y hago popó bien a gusto, y hay que limpiar el culo, hay que limpiar la noel. ¡Hola, noel! Ajá, y luego toco el botón y sale agua y... ¡Ah! ¡Ah, me tocó algo así, ¿eh? Simón, y también me seca con aire, estas máquinas. Simón, yo lo usaba toda mi entera vida hasta que voy a México. Luego en México, pues yo también tengo que cagar, ¿no? Pues como un chingo de chiles. ¡Popó, popó! Ah, popó, me dio mucha diarrea. Y luego, pues, pues así cagué. En México como, ¡ah, estoy cagando! Y luego, no hay este botón que sale agua. Entonces, saqué el papel y luego le metí mano. Y luego, pues, primero salía mucha sangre. Mucha sangre, porque mi anuel estaba bien suavecita. Primero, porque solo le metí a poco agua. No, su anuel tenía problema con Karol G ya. No, Karol G. Ya estaba en el tinte rojo, porque ¿cómo es esa sangre? ¿Karol G? No, ya todavía no tenía problema con Karol, mi amor, ¿por qué y eso? Entonces, sigue la neta, ¿da? ¡Inve pongamos! ¡Invejante! ¡Invejante!